¡Hola, chicos! Yo soy Lucía y bienvenidos a mi canal Mis Lucitoy. Mirad, hoy estoy con un poni de la marca Tiff y con el bebé llorón. ¡Mebesito, no llores! ¡Ay, qué bonito! ¡Mebesito! Chicos, ¿sabes que todos estos días el bebé no ha parado de llorar? Sí. Y mirad, esta es una poni. Quédate ahí. Sí. Y mirad la poni, qué bonita es. ¡Qué bonita la poni! ¿Cómo se llama? Es de Chi, ¿no? Sí. Es de Chi, ¿no ves la marca de Chi? Sí. Y se llama Twilight Sparkle. ¡Ay, qué bonito! Mirad las alitas que son bonitas. Rosas brillantes. Y el pelo se pueden hacer peinados. Mirad qué colita. Y la... El pelito mismo. El pelito mismo. Mirad qué bonito. Es una preciosidad. Guau. Chicos. Me gustan mucho estos poni. Chicos, chicos, ¿sabéis qué? ¿Qué? Que aquí hay unas estrellitas. Ajá. Y también me encanta el estrellito. El cuernecito, ¿no? Del unicornio. Chicos, mirad, estos son mis juguetes favoritos aparte de vosotras. Ajá. Son pizza espinas. Aquí ya se los enseñé un día, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y me enseñaste muchísimos trucos. A ver, mira qué detengo. Ajá. A ver. Vamos a pegar tu chupeta. No. Mira, vamos a empezar. Mira. No llores. No llores. No llores. No llores. No llores. No llores. Muy bien. Aquí hay dos iguales. Esos son del mismo tamaño. Sí. Tamaño. Y bueno, Pony, Pony, ¿cuál quieres? Mira, mira, ahora va a elegir el bebé Llorón. Yo tengo estos y los tengo aquí. Bebé Llorón, elige izquierda o derecha. Izquierda. Esta. Sí. Toma. Gracias. Mira aquí. Pues te toca a ti. Es este. Mira. Uh, mira. Mírame. Ajá. Y mirame a la Pony. Hola, ¿tiene? ¿Dónde tiene? Ajá. Qué bonitas son estas Pony. Ahora voy a coger estas dos. Sí. Y me voy a coger estas dos. Estas dos. Vale. Sí. Ahora le toca la gira a la Pony. Ajá. Pony, ¿cuál quieres? Izquierdo. Izquierda. Esta. Sí. Guau. Aquí voy a llorar. Espérate, Lucía, que quiero llorar un poquito, que soy bebé Llorón. Esa. Toma, bebecito. Llorando y 씨. Mira bebecito que se retiene. Qué bonito. Es la tuya, bebecito. Sí? Sí. Gracias. Toma bebecito. esto es lo todo. Y esto es lo de la princesa Felicia. Ajá. Uy, siéntate, siéntate, siéntate. A ver que se sienta bien. Siéntate. Ahora es mi turno, chicos. Yo soy Pony de Tee. Ahora, ahora, como ya he elegido el bebé llorón y la Pony, pues ahora va a elegir mi mamá. Mira, tengo estos dos, que son los últimos, y pues mamá elige izquierda o derecha. ¡Derecha, derecha! ¿Derecha? Sí. Pues esta es para ella. Gracias. Toma. Gracias. Te quiero mucho, Lucy. ¿Te puedo dar un besito? Me da otra, otra mejilla. Y el bebé lloró también. ¡Qué bien! Esperanos, por favor. Es que ahora quiero llorar más. No, espera, espera. No llores, no llores. Mira, mira que mucho espina. Te ha tocado. ¡No, bueno! ¡Uy! ¡Muy bien! ¡Un besito! ¡Siéntate! ¡Siéntate! Yo también me quiero sentar. A ver si me siento. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah, me senté! ¡Me senté también! ¡Uh uh! ¿Este es el tuyo, bebecito? Y mira, vamos a hacer una torre de cervellecito. Ah, yo quiero enseñar mi pelito. ¿Vale? El pelo de... Oh, qué pelo. Buenísimo. Chicos, ¿os ha gustado el juego de lo de sortear los pizza spinners? Sí, mira. Uh, mirad cómo se va volando casi. Uh, uh. Me voy a volar. Qué bonito. Vamos a sortear otra vez los pizza spinners. Esta gomita, esta gomita es tuya, ¿no? Sí. Ah, te la voy a apartar aquí por un momentito, ¿vale? Uh-huh. Para que no nos molestes. Y otra vez vamos a mezclar. Estos dos. Uy. Venga, vamos a elegir. Vale. Ahora elige, eh, mamá. Venga, mamá, elige. ¿Tú por quién estás? ¿Por ella o por ella? Por el bebé llorón. Vale, yo por ella. Elige. Sí. Izquierdo. Izquierdo. Sí. Ah, me ha tocado este bebé llorón otra vez. Ah, qué bien. Me gusta mucho. Ah, qué bonito. Aquí me voy a quitar el gorrito que hace calor. Uh. Y quiero llorar, chicos. A ver que me lloro otra vez. Jajaja. 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 Ay. Jajaja. Ahora va a volar un poquito. Sí. Bebecito, espérate, ponte el gordito y te voy a poner un poquito. Y voy a poner aquí una orquídea. Así. Mami.